...55 que siguen, ahí las tienen también, la parte y señal líquida de San Eusebio 3200 me dijiste, te la voy a trabajar con 30 días de plazo para el pavo 3200, 20, 40, 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 40 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, ¡750! ¡Larzo llegan hoy! ¡Migas que buenas que son! ¡Espectaculares! Las 60, Marquiseñal Rígida, Pichos de Ferraro, Aire Astierles también, poniéndole planta, que me dijo los 3.200, 3.100, igual también, con 32 plazos para el pago, 3.000 pesos me dijiste, oferta y ofendida, con 30 y 10 plazos para el pago, 3.000 pesos 1, 3.000 pesos 2, 3.020, 3.040, 3.060, 3.080, 3.010, 120, 120, 140, 160, 160, 180, 180, 200, 220, 240, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 30, 40, 50, 40, 3.240. Bueno, Gervasio, ha pasado más de una década, no sé si será ganada, perdida, pero las estrellas del destete, de vuelta confirmando la genética, la cantidad y después también un remate bárbaro. No, muy buen remate, confirmando, no dejo de agradecerle a la gente que ayer se esforzó por cargar lloviendo, al personal de todos los campos que nos remitieron, de gente que uno no conoce, que sabe que estuvieron al pie, que estaban montados con poncho encerado, que la verdad que a uno le gustaría tenerlo para decirle gracias personalmente, casi 6.000 cabezas encerradas, 5.890, con un día de ayer que nos paró 2.000 terneros, y con gente que vino de todos los puntos del país a comprar, y gente que lamentablemente no pudimos conseguir venderle, pero felices del resultado del remate, del volumen de la hacienda, de los precios, y sobre todo que todos los que vinieron que pudieron comprar se vayan contentos, que han comprado una genética que es diferente. La idea de esto es, vos tenés 300 terneros, podés mandar los 300, pero elegí la jaula que represente a lo que vos querés en tu ganadería, a la hacienda que vos querés en tu campo. Y eso ha sido el resultado de tener gente que hoy creo que se tiene que ir más que contenta, y ha vivido un remate con un sábado de gloria, que le agradezco a Dios, porque la verdad que el sol después de ayer, de estar desde las 4 de la tarde viendo entrar los camiones con lluvia, era una depresión de aquellas. Le decía a Ricardo, haber escuchado en aquel primer remate, algunos nombres de remitentes, lo debe poner muy contento a Ricardo, pero a ustedes también, haber escuchado nombres de compradores que escuchen el primer remate, también me parece que los pone muy contentos. Sí, que vuelvan, que estén cuando cambian las cosas, porque vos pensás que el año pasado el promedio fue 60 días, y este año el promedio van a ser de 45 días, 42 días aproximadamente. No hubo muchos lotes con 60, no hubo ningún lote con 90, y fueron, pusieron la cabeza, estuvieron, nos acompañaron. Se llevan muy buena hacienda, pero sé que hay una cucarda ahí de sentimiento, de relación con la firma, y de venir un remate donde la genética se destaca, donde los productores se destacan como hacen el trabajo, que realmente nos pone muy contentos. Antes de venir el remate, miré el remate el año pasado, y ahora cuando saqué el promedio, mil pesos más el ternero, 700, 600 la ternera, me parece que esto le da un empuje al creador importante y a todos los de la ganadería. Sí, sí, aparte que creo que una de las cosas que tenemos que hacer es seguir haciendo lo nuestro, esto es, lamentablemente tenemos que seguir, nosotros tenemos que seguir, tenemos un producto que es cotizado en el mundo, será el más cotizado en el mundo. ¿Podemos decir que la mejor carne del mundo es Argentina y lo repiten la gente de afuera? Y bueno, llegará alguien que se dé cuenta que los empresarios, que somos la gente del campo, los que hacemos, los que hacen esta ganadería de la mejor carne del mundo, se merecen que lo miren de otra manera, acá nadie le quiere robar nada a nadie, ¿entendés? Y si un carnicero y un frigorífico dicen, no señores, porque los ganaderos lo están reteniendo o están especulando, o un gobierno, que sepan que hacemos la mejor carne del mundo y especular con eso no se puede. Si quieren, pónganme cualquier otro producto de Argentina, cualquier otro producto, que sé que son muy buenos, pero que en el mundo entero digan que la mejor carne del mundo es Argentina, viejo, no creo que haya otro producto global nacido. Entonces me parece que es digno de respetarse y es digno de acompañar a este tipo de gente, a los que hacen las cosas diferentes.